Ryanair es una aerolínea low cost cuya sede está en Dublín y a día de hoy es la más grande de Europa, con 116,8 millones de pasajeros al año y realizando cerca de 1.800 vuelos diarios que conectan 200 destinos alrededor del continente. Además, ofrece los precios más baratos, motivo por el cual se ha hecho tan popular. En noviembre de 2018, Ryanair decidió poner en marcha una nueva política, supuestamente para aligerar las colas a la hora del embarque. Esta consiste en no poder llevar equipajes consigo en el viaje, es decir que el precio básico del vuelo tan solo incluye una mochila pequeña o bolso. Esto ha causado mucho revuelo entre los pasajeros habituales de Ryanair, puesto que la mayoría de personas que viajan necesitan llevar más de una mochila en sus viajes. Es decir que al final, el precio del vuelo te cuesta 10 euros más caro de lo que al principio parece. Ryanair da dos opciones en esa nueva política. La primera tiene un coste de 6 euros por vuelo y consiste en poder llevar la maleta de mano consigo en la cabina. La segunda opción te deja facturar esa maleta de mano con un máximo de 10 kilos por un precio de 8 euros. En resumen, en un viaje de ida y vuelta con Ryanair o viajas de mochilero o el viaje te cuesta alrededor de 20 euros extra del precio inicial. ¿Esta situación podría considerarse poco ética? Pues sí, a continuación explicaremos por qué. En primer lugar, diremos que se realizó un juicio ético a través de periódicos tales como El País, en el cual se explica que esta medida entra en conflicto con la Ley de Navegación Aérea, que establece en el artículo 97 que el transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina como equipaje de mano los objetos y bultos que el viajero lleve consigo. Este juicio ético llegó a tal magnitud que incluso en Italia se intentó prohibir. La autoridad italiana de defensa de la competencia denunció que se estaba haciendo una representación falsa del precio real del billete y que esto no permitía una comparación real con las tarifas de las demás compañías. Por otro lado, la base de la ética se basa en no mentir, algo que Ryanair mediante esta acción ha hecho, perdiendo la confianza tanto de los medios como de los usuarios, lo que provocó la desaparición de esa responsabilidad secundaria orientada a los clientes. En la puesta en marcha de esta medida, la aerolínea explicó que su nueva política restrictiva del equipaje no significaría un incremento considerable de ingresos, sino que solo aligeraría el embarque de los pasajeros, ya que lo que pagaban extra de 6 euros por llevar la maleta en cabina pasarían en prioridad y luego ya embarcarían el resto de pasajeros. De este modo se evitarían los retrasos. También explicó que esta política no daría beneficios a la empresa, ya que tan solo se verían afectados el 40% de sus clientes, que tendrían que decidir si finalmente pagar por la maleta o directamente llevar tan solo una mochila. Es decir, que supuestamente solo se hacía por el bienestar del cliente. Sin embargo, se ha demostrado que esto no es así. Los datos financieros demuestran ahora que Ryanair sí que ha sacado beneficios, aumentando sus ingresos en un 9%, hasta los 1.530 millones de euros. Con este incremento, la aerolínea ha conseguido compensar parcialmente el ascenso de los precios del combustible, del personal y de los costes derivados de la cancelación y retraso de los vuelos por las huelgas del personal propio y los controladores. Todo esto ha acabado provocando que la imagen de esta compañía aérea acabe manchada. Periódicos como Whits han incluido en la aerolínea entre las 100 compañías del Reino Unido e Irlanda que peor tratan a sus clientes. Es por ello que Ryanair ha decidido replantearse nuevas políticas para tratar de limpiar su imagen y hacer que sus clientes vuelvan a estar satisfechos. Entre estas mejoras se encuentran a callar las rodillas loterías celeradas en el vuelo, al menos antes de las 9 de la mañana, rebajar de 70 euros a 15 el coste por el olvido de imprimir la tarjeta de embarque, poder modificar la reserva hasta 48 horas antes del viaje sin ningún tipo de coste y por último reducir los recargos por exceso de equipaje. Podemos afirmar que Ryanair al implantar la nueva política de manos y su repercusión se coloca en la matriz de responsabilidad social como obligación social y podemos deducir que ésta, mediante sus nuevas políticas para mejorar su imagen, se colocaría en responsabilidad como reacción social. Podemos concluir que Ryanair se ha dado cuenta de lo importante que es la aceptación y satisfacción de los clientes y por mucho que una de las políticas establecidas haya podido perjudicarles, se han puesto en marcha muchas otras que facilitan tanto el proceso de compra como el bienestar del pasajero durante el vuelo.